¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Le noto cerca! ¡Ahí está! ¡Me mire hijo de la gran puta! Y Goriatchenko se viste llamando la atención para pasar desapercibido ¡Es muy listo! ¡Ahora no puedo hacerle nada! Christopher Capiz me ha visto y enseguida me culparían a mí Y además, este cabrón se ha dado cuenta de que lo sigo ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Se me puede joder el plan! ¡Sus meses detrás de él para esto! Se me ha escapado a los baños, pero sé a dónde se dirige. Pasar la mochila con la bomba no es ningún problema, tan solo hay que meterse en un barullo de estudiantes. Sí, me cargaré a Yatsenko en el avión. Morir como un loco suicida no es lo que más gracia me hace, sobre todo por un cero como este. Pero no quiero que siga haciendo a más niños lo que me infamó. Pero toda esta gente son inocentes, noto el aliento de Igor en mi espalda. Pero yo no soy un terrorista, coño, yo soy un héroe. Estos pobres no pagarán mis platos rotos y toda la gente de ahí abajo. No derramaré ni una gota de sangre inocente por tu culpa, cabrón. jamás me convertiré en lo que odio. Les sigo los pasos. En enero estuvo en Japón, en febrero en Taiwán, en marzo en la India, en abril... En abril violó a siete niños en Turquía. Sé a dónde va ahora. Todos los meses de mayo cada año se dirige a un bar de una preciosa ciudad llamada Delf en Holanda. A hacer de las suyas. Esta noche haré justicia. Daré a ese cabrón lo que Carbis no ha conseguido con su burocracia. Yatsenko tiene que estar aquí dentro. Pero un momento. Este es... Gary Silverstone. Sí. Y este es Ayman Hunt. Y... François Lamart. Adriana Kowalski. Jacob Sorensen. Flavio Hansen. Joder. Esto es más gordo de lo que yo creía. Está todo a la pana mayor de la pedofilia europea. Dios. Están en la convención anual. ¿Cómo no había caído? Es el momento. Es mi momento. Os voy a reventar los huevos y la lengua, hijos de puta. Se me va la pinza, tío. No sé si estoy enloqueciendo. En vez de estar teniendo fantasías sexuales con esa doncella, estoy aquí con esto. Joder. ¿Y ahora qué? Nah, me voy a grabar el corto. A ver dónde encuentro yo a un Christopher Carbis con cara de mala leche. ¡Gracias! ¡Gracias!